bienvenidos a un nuevo espacio de entrevista hoy desde chile tenemos a la educadora diferencia venezuela el especialista en educación especial miriam cortez quien es además magista en neurociencia y diplomada en neurociencia cognitiva bienvenida en los espacios de entrevistas desde las redes que apoyemos llegar te saluda con mucho cariño muchas gracias muchas gracias por la bienvenida hoy comenzaremos un tema que a todos nos apasiona por lo menos los que somos educados y a los que no también debería apasionarles es la neuro aprendizaje neuroeducación o neurociencia y quién mejor que sea la magista en neurociencia mire cortez que nos de estas luces estas primeras orientaciones de que es neurociencia bueno les puedo contar que la neurociencia se encarga del estudio del cerebro del estudio del sistema nervioso en relación a distintos procesos queremos un poco aprender cómo es que se activa el cerebro cómo funciona en su conjunto a partir de distintos elementos como exámenes de imágenes por ejemplo o estudios de laboratorio siempre en búsqueda de conocer con mayor profundidad cómo funciona el cerebro para ver qué cosas podemos extraer de esa información que nos pueda servir para tener un mejor desarrollo mira acerca de aquellas personas que no manejamos en estos temas tan científicos y quizás un poco complejos que es ese estudio del cerebro aquellas personas que durante muchísimos años dedicado su vida al estudio de lo que son las sinaxis las conexiones las neuronas como unas y otras interactúan para desarrollar lo que tenemos y cada día nos dan más luz incluyendo ahora la psicología acompañándose de todos estos avances científicos para crear lo que es la neuroeducación y esto logras especializar ahora cómo aterrizamos esto tan científico quizás poco complejo con algo no sencillo pero sí un poco más aterrizado en nuestra realidad que es la psicología bueno yo creo que es muy importante lo que tú preguntas porque hemos tenido un boom en los últimos años en relación a la neuropedagogía la neuroeducación las neuroestrategias todo lo que lleva el prefijo neuro delante suele ser muy atractivo porque nos parece algo muy novedoso muy que nos acerca mucho a los científicos ya y yo creo que debo partir diciendo que hay que ser muy cuidadosos primero porque muchas de las experiencias que nos permiten conocer cómo funciona el cerebro y el sistema nervioso se realizan en espacios controlados de manera experimental a partir de distintas herramientas tecnológicas y mucha de esa información ha sido trasladada a la educación y no siempre de la manera más adecuada ya parto diciendo eso luego para aterrizar yo creo que es muy importante tener ciertos conocimientos básicos para cualquier educador y para cualquier persona que trabaje con niños o adolescentes incluso con personas adultas y tercera edad conocer ciertas cosas básicas de cómo funciona el cerebro ya por ejemplo saber que las cosas que las actividades que tú no haces permanentemente representan redes neuronales que van a ir desapareciendo con el tiempo por el contrario las cosas que tú potencias a largo plazo es decir las actividades que las actividades que haces con más constancia van a ser redes neuronales que permanecen en el tiempo ya como se conjuga la emoción con el aprendizaje por ejemplo que es algo súper importante como mantenemos un ambiente de aprendizaje ya sea online o en sala de clases que sea positivo que sea constructivo o que no sea castigador por ejemplo porque eso genera reacciones químicas en el cuerpo que pueden bloquear tu capacidad de aprender por el contrario si tú generas un buen ambiente de aprendizaje vas a potenciar que nuestros neurotransmisores se activen estos mensajeros químicos y estés dispuestos disponibles para el aprendizaje entonces creo que hay muchas cosas interesantes que se pueden trasladar a la educación pero siempre con la mirada con la mirada crítica e investigadora de no quedarnos con todo lo que dice neuro implica una una ley sino que tenemos que ir adaptándolo a nuestra realidad pero manejando conocimientos fáciles estamos conversando con usted desde Chile quien está aquí en neurociencias de educación mire coméntanos acerca de lo siguiente en cuanto al serismo vamos a empezar desde el principio nacimos nuestros primeros días de gestación se crea lo que es el sistema del cerebro y la médula espinal y eso se va a desarrollar y quisiera entrar con este detalle porque quisiera decir si este sistema se sigue desarrollando desde que tenemos nuestro primer día de vida hasta que moremos hasta que morimos no quiere decir que cada vez podemos agregar nuevas conexiones nuevas cosas a este cerebro que va a seguir aprendiendo te comento por lo siguiente porque tenemos una creencia limitante quizás en algunos de nuestros países por lo menos el caso de Venezuela y en un refrán que dice que el loro viejo no aprende a hablar que si ya estamos a una avanzada edad se nos dificulta o quizás que cuando estamos muy niños también con otra creencia son unas esponjas que todo lo absorben todo lo aprende y si no lo aprendieron al principio bueno quizás será muy difícil o más complejo al final incluso también te conecto con todo esto con lo que es la estimulación temprana y todo el enfoque que se le da de educación es cierto que seguimos aprendiendo desde que nacemos hasta que morimos claro que sí bueno yo creo que todas esas creencias populares esos dichos que se generan tienen una base en el conocimiento intuitivo de las personas en el día a día efectivamente los niños son como esponjas los niños tienen periodos sensibles que solían llamarse periodos críticos pero en realidad son periodos sensibles las ventanas de aprendizaje donde ellos absorben mucha información desarrollan de una manera exponencial su inteligencia y sus capacidades ¿no cierto? y aprendemos durante la vida siempre podemos aprender la diferencia es que tenemos como ciclos ¿ya? claramente cuando entramos en la tercera edad hay un declive en nuestras capacidades ¿ya? pero esa persona con toda su experiencia de vida todo lo que ha hecho tiene muchísimos muchísimos conocimientos y capacidades y son estas capacidades las que van disminuyendo ¿ya? y este dicho que me compartí tú de que el loro viejo ya no aprende tiene que ver con que nos acostumbramos a hacer de la misma forma las cosas durante una larga vida entonces cambiar esas estructuras que se potenciaron como decían la idea anterior cambiar esas estructuras cuesta un poco más pero no es que no se pueda ¿ya? ahora el cerebro se desarrolla ahora el cerebro se desarrolla desde que se fecunda desde que se empieza a formar este bebé en el embarazo ¿no es cierto? y se desarrolla y va logrando su pic de desarrollo hacia los 20 años cuando estructuralmente ya tiene la forma de un cerebro adulto y todas las capacidades pero su maduración se puede extender incluso hasta los 30 años ¿ya? bueno, no permite conectar con tres palabras que te voy a mencionar rápidamente a ver cómo las casas músculo, gimnasio y entrenamiento bueno, en el caso de músculo, gimnasio y entrenamiento hemos leído bastante, por lo menos he leído bastante que el cerebro también es un músculo que hay que entrenar y que para eso también hay cosas que se llaman innata cerebral es cierto que este músculo si lo fuera y que uno nos corrige si no lo usamos con esa frecuencia o le damos o explotamos un poco más pero también dentro del nivel de entrenamiento cuando el músculo tú dejas de entrenarlo llega un momento que se atrofia o no crece más o no da su marxismo potencial aún teniendo este músculo se puede entrenar deberíamos entrenarlo bueno, a ver primero yo creo que es una metáfora el tema de hablar del cerebro como un músculo para darnos la idea siempre de que es algo que se puede desarrollar en sí mismo el cerebro no es un músculo, es un órgano está formado por tejido nervioso y ese tejido nervioso lo constituyen redes de neuronas que están conectadas diciéndolo en términos simples cuando nosotros aprendemos cosas o nos estimulamos, cuidamos nuestro cerebro tratamos de desarrollar habilidades nuevas claramente esas redes neuronales que forman el tejido nervioso que da forma al cerebro son más fuertes, más estables ya cuando tenemos poca estimulación o trabajamos poco por nuestro cerebro claramente vamos a tener redes que son menos estables, menos potenciadas que funcionan de una manera más débil ya sin embargo no es que se atrofie sino que funcionan de una manera menos eficiente ya eso por una parte pero por otra parte si tenemos periodos en la vida del desarrollo de nuestro cerebro en que hacemos podas podas o recortes como cuando podamos las plantas cuando cambiamos de estación para que crezcan más bonitas nuestro cerebro también necesita hacer estas podas que vienen programadas en ciertas etapas de la vida y vienen programadas en nuestros genes y en ese momento es cuando el cerebro se deshace de todas estas redes que no han sido muy ocupadas que no son muy funcionales porque asume que no son importantes para nosotros ya hace como una limpieza porque no tendríamos la capacidad de almacenar todo lo que hacemos y aprendemos durante toda la vida entonces se queda con lo que es más necesario ya pero estas podas ocurren dos veces durante la vida ya entonces como te decía es una metáfora social cerebro, gimnasio y entrenamiento con el funcionamiento del sistema nervioso pero claramente todo lo que podemos aprender incorporar nos ayuda a desarrollar nuestras capacidades ahora ojo si que el 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 que le llamamos a la gimnasia cerebral la verdad es que es un es un nombre muy activo muy popular muy llamativo pero sí corresponde a un trabajo específico de entrenar habilidades que no son habilidades que usamos comúnmente o que no las tenemos conscientes lo que hacemos con la gimnasia cerebral es hacer conciente ciertas actividades de estimulación y vienen a ser las mismas actividades que utilizamos cuando queremos hacer desarrollo cognitivo con personas con déficit en su capacidad intelectual o personas que han tenido daño cerebral o personas que tienen discapacidad de aprendizaje ya es como el equivalente miren coméntanos acerca de lo siguiente también en otros restaurantes o hechos populares no sé si está este avalado de manera científica que nosotros a un máximo desarrollamos un 10 15 20 por ciento de nuestro potencial de nuestro ser imagínense de lo que ya todo este ser sería súper genial teníamos otra otra categoría de seres humanos eso es cierto quisiera comentarte esto en principio y lo segundo si este este diseño cerebral este nivel de conexiones tan complejo cada persona pudiera hacer que también esté prediseñado de manera genética para que algunas personas tengan unas mejores facilidades para aprender unos talentos u otros y te explico en cuanto a hay personas ya niños a los 3-4 años ya te tocan piano de manera y yo tengo 3 años intentándole lo jodido otros en el baile en el canto matemáticas en esos desarrollos hay zonas del cerebro que ya vienen mejores dispuestas en algunas personas u otras para elevar estos talentos a otra categoría sí bueno pues por la la primera que ya me olvidé cuál era tu primer planteamiento el máximo máximo de nuestro sí es un neuromito sí yo siempre le digo a mis estudiantes de la universidad dentro de los neuromitos que hay el que usemos el 10% de nuestro cerebro también es un neuromito y por qué es un neuromito porque no podría nuestro cerebro funcionar al 10% de su capacidad significa que moveríamos solo un ojo o solo una mano o podríamos hablar la mitad de las palabras no podríamos funcionar ya nuestro cerebro siempre funciona al 100% de su capacidad porque trabaja como un conjunto para dirigir a todo nuestro organismo ya es el centro de control por lo tanto si está al 10% de su capacidad nosotros no podríamos realizar todas las funciones que realizamos en el día ya y seríamos como si pudiéramos usar una mayor capacidad es como pensar en la película luz la han visto alguna vez que ella llega incluso a a descomponer el entorno que tiene pero no es así nuestro cerebro funciona siempre al 100% de su capacidad pero el 100% de la capacidad de cada persona está determinado para cada persona ya cada uno hace su 100% de acuerdo a cómo se ha cuidado cómo se ha alimentado cuánto se ha educado por ejemplo qué carga genética trae y ahí lo voy a ligar con esta esta segunda cosa que tú planteabas efectivamente hay personas que tienen la capacidad de desarrollar habilidades como eso de tocar música cabe ser muy bueno para las matemáticas o los cálculos que están potenciadas genéticamente todos traemos una carga genética según lo que nos han heredado nuestros padres y sus predecesores y la genética es muy importante pero también es muy importante la interacción que tenemos con nuestro ambiente porque para que esos genes logren manifestarse mostrarse o desarrollar esas capacidades que venían en nuestros genes tiene que haber una interacción con el ambiente ¿ya? yo puedo naturalmente estar predispuesto a tocar bien el piano porque mis padres lo hacían pero inconscientemente mi entorno va a estar esperando que llegue el momento en que yo me siente al piano para probar si tengo esas habilidades heredadas o no ¿ya? pero si ese niño por ejemplo pensemos como en una película si ese niño que estaba destinado a tocar el piano es raptado y se lo llevan a la selva donde no hay pianos nunca va a poder demostrar si tenía esa habilidad ¿se entiende la idea? creo que sí bastante bastante gráfica mire coméntanos acerca de la organización de la selva hay formas por ejemplo yo me imagino estoy en una habitación acá tengo ropa íntima aquí tengo mis zapatos hay una forma de organizar que cada quien es distinto ejemplo si entrarías a mi habitación yo sabría donde está todo dentro de mi cabra o dentro de mi zona que quizás para que lo pudieras considerar un caos y para mí está perfectamente ordenado así como está el cerebro está organizado de una forma u otra y en la manera en que nos organicemos podemos hacer uso más eficiente de la información en cuanto a memoria prevención en crear buenas cosas eso es algo así como lo planteo o estoy fuera de la realidad bueno el cerebro está organizado para todas las personas de la misma manera ya es algo que hemos heredado con la evolución entonces funciona de manera interconectada todo el tiempo dijimos al 100% utilizando el máximo de las capacidades para cada uno y hay teorías que se llaman teorías locacionistas es decir que ubican o le dan una locación a cada función del cerebro ya pero es una forma más didáctica y son zonas que están principalmente asociadas a ciertas funciones ya sin embargo funcionamos como un sistema en nuestro cerebro funciona como un sistema completo ya entonces claramente tenemos maneras de utilizar ese potencial que tenemos que pueden ser variadas y ahí nuevamente entra en juego por una parte nuestra genética y por otra parte nuestro entorno o sea si pensamos por ejemplo en chicos con trastornos por déficit de atención que suelen ser muy impulsivos muy desorganizados si viven en un ambiente donde no hay estructura no hay horarios no hay hábitos no hay una forma de hacer las cosas va a ser todo caótico si por el contrario está en un ambiente que es mucho más estructurado más lento más cuidadoso más organizado va a reducir el impacto de su desorganización ¿ya? entonces en el fondo todos tenemos la misma estructura cerebral la diferencia es que en la interacción con nuestro ambiente hay ciertas áreas que van a estar mucho más potenciadas dependiendo de nuestras características individuales y de cómo hemos interactuado con nuestro entorno mire acerca de esto también que tampoco es tan nuevo un poco de historia pero siempre todavía tiene algo de novedad que es el aprender a aprender no solamente el recibir información asumida organizada como nuestros docentes nos las enseñan y bueno sacar un 20 o un A o un 10 en nuestros exámenes sino que a partir de ahí volver a aprender sobre lo yo aprendido el cerebro tiene esa capacidad esa plasticidad de aprender sobre lo que he aprendido incluso volver a aprender solo porque llega en el momento no estar docente y yo puedo seguir a partir de la enseñanza de mi docente que está quizá genial seguir otro camino en la construcción de nuevas teorías nuevas formas de hacer como me lo enseñó el docente pero quizá imprimiéndole mi estilo personal podemos aprender a aprender si absolutamente podemos aprender a aprender y es esa es una buena forma de cuidar nuestro cerebro y de sacarle provecho y potenciar nuestras capacidades el cuestionarnos las cosas el construir sobre aprendizajes anteriores ya el poder descubrir cosas nuevas o distintas formas de hacer las cosas estamos en un momento en la educación en que el rol del docente está cambiando ya no podemos seguir viendo a los estudiantes como tablas razas que hay que llenarlos de información eso es muy antiguo ya sabemos que tenemos que interactuar con ellos que tenemos que cuestionarlos y darles espacios para para crear para imaginar para utilizar esas habilidades porque la información está a dos clics de distancia todo lo que yo les puedo dar si mi intención es educar solo entregando información es la misma información que ellos podrían obtener en línea de una situación ya entonces mi rol como docente debe ser llevarlos más allá acerca de la siguiente que ahora en lo contrario es desaprender porque no solamente implica aprender todas formas de aprender algo sino ahora desaprender la vieja estructura la manera quizás antiguo que quizás no es que sea mala sino que hay una que puede ser un poco más fácil mucho más adaptada a nuestras habilidades y talento porque también tenemos la noción quizás en nuestras aulas de clases que tenemos una clase por igual para todos tenemos 30 niños en una aula y nuestra estrategia es una para 30 niños quizás deberíamos utilizar 30 estrategias porque cada quien es distinto cómo ser también en cuanto a es aprender que también se puede convertir en una creencia limitante cómo volvemos a conectar con lo anterior quizás los niños por no tener esos prejuicios que vamos adquiriendo cuando vamos creciendo es mucho más fácil decir bueno ya no lo haces de esta forma vamos a hacerlo de este quizás bueno no pregunta tanto y desarrolla de manera muy rápida otra nueva forma de pensar o de hacer pero quizás en el adulto nos cueste un poco más es decir que bueno nos paramos todos los días a las 6 de la mañana o sea para las 5 quitarles a esa hora o las llaves las colocaba detrás de la puerta y ahora las coloco en la cocina o sea también porque somos patrones o animales de hábitos y es tan difícil no tener ese hábito y entonces podemos también desaprender sé que el cerebro sé que tiene esa capacidad de aprender también tiene esa capacidad de decir bueno desaprendo y vuelvo a incorporar una nueva forma sí bueno nuestro cerebro es increíble es maravilloso es capaz de hacer cosas que pueden ser impensadas no sé si alguna vez les voy a dar un dato free pero si alguna vez pueden ver un video de youtube que se llama viviendo con medio cerebro donde muestran unos casos de plasticidad cerebral infusional es chicos que por tener epilepsia refractaria tan severa tuvieron que quitarle la mitad del cerebro y como ese cerebro empieza a reemplazar las funciones que esa parte que no está realizada es capaz de hacer cosas maravillosas ya el tema es que aprender aprender es más simple que desaprender ya y no por una cosa solamente de voluntad esto de ser animales de hábitos o de costumbres sino porque también hay un proceso neuroquímico que está implicado en estas estructuras de aprendizaje que ya están asentadas recuerdas lo que yo te decía estas redes que se fortalecieron y permanecieron a pesar de la poda y a pesar de el paso del tiempo cambiar esas redes implica no solo un acto de voluntad de aprender las cosas de otra forma sino que implica que ellas se modifiquen ya por lo tanto es un proceso más lento y que requiere más entrenamiento repetición habituación si lo podemos llamar así aprender aprender es un circuito diferente porque tiene que ver con la novedad la motivación donde activamos otras áreas y otros mensajeros que nos ayudan a hacerlo de manera más rápida ¿ya? ¿entienden la diferencia? creo que sí la entiendo este mira ya hemos llegado al final de este espacio de entrevista que la hoy la ha pasado muy sabrosa aprendiendo a aprender contigo no me quiero ir sin que toques un tema que lo tocaste pero un poquito más sobre lo que es las emociones no solamente el aprender bueno esto es importante y debes aprender porque yo soy tu papá soy el docente que guía sino esas emociones que le imponemos incluso si estamos tristes seguramente el aprendizaje va a ser un poco pobre en este estado de ánimo cuando estamos motivados contentos ganados a aprender incluso para llevar al otro nivel que es el aprendizaje consciente cuando yo digo yo quiero aprender es igual que yo te lleve a la clase de piano porque me gusta que hijo aprenda a tocar pianos a tocar pianos sino que yo quiera aprender a tocar pianos seguramente tendremos más atención a lo que mi docente no enseña mi instructor entonces estas emociones como juegan con el cerebro y este aprender bueno las emociones juegan un rol muy importante en lo que tiene que ver con el aprendizaje generalmente yo no sé si es la realidad de ustedes en Venezuela pero generalmente yo uso este ejemplo ¿qué te pasa a ti cuando piensas en la clase de matemáticas cuando estaba en en la secundaria? ¿pasa algo? ¿te genera alguna sensación? en general la mayoría de 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 las personas que responden esa pregunta dicen me da miedo me aprieta el estómago lo paso mal ¿no? no tengo buenos recuerdos y no es porque le esté poniendo un estigma a la clase de matemáticas sino porque es un ejemplo bastante recurrente entonces tenemos que pensar que por una parte todas nuestras memorias o recuerdos se guardan en nuestro cerebro asociados a un valor positivo o negativo nuestro cerebro las evalúa como una experiencia positiva o negativa dependiendo de cómo cómo se generó esa experiencia ¿ya? cada vez que estamos en una situación de aprendizaje yo puedo generar un contexto que va a hacer que esa experiencia de positiva y para que sea una experiencia positiva esta red neuronal de esa experiencia está asociada a mensajeros químicos positivos por lo tanto cada vez que yo recuerdo esa experiencia o que la uso para aprender algo nuevo se activan estos mensajeros positivos ¿ya? pasa lo contrario cuando la experiencia de aprendizaje fue negativa por lo tanto no solo tenemos que ser súper conscientes y esa es una herramienta que los docentes deban considerar como básica tenemos que ser súper conscientes que esto no se trata de mantener la autoridad en la sala de clase o de ser súper flexible se trata de qué es lo que yo genero en mis estudiantes para saber si estoy potenciando experiencias de aprendizaje positivas que los conectan y los abren a aprender o si estoy potenciando una experiencia negativa negativa punitiva que los cierran a aprender genial de acuerdo a esas experiencias y emociones que tenemos siempre cuando vamos al examen bueno hemos llegado hoy al final de esta entrevista que ha sido maravillosa por demás enriquecedores de mucho aprendizaje desde Chile nos acompañó Miguel Cortés quien es magíster en neurociencias en la educación y diplomada en neurociencias constitucional gracias mire por esta oportunidad que hoy nos ha regalado y además es la creadora de repensar capacitación que le invitamos a seguirlo en sus redes sociales en Instagram como repensar capacitación desde Caracas Venezuela les acompaño Danilo Márquez y aquí seguimos creciendo conmigo muchísimas gracias 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 por ver el video.